El paso del tifón Yolanda, el peor tifón que ha pasado fue por Filipinas en las últimas décadas, ha dejado una estela de destrucción masiva allí por donde ha pasado. Básicamente por las islas de Leite, Samar y Logo. Se reportan ciudades con un 80% o el 90% de su infraestructura completamente destruida. Había muchas construcciones de baja calidad, pero incluso construcciones altamente resistentes a vientos. La fuerza de este tifón, que ha alcanzado más de 300 kilómetros por hora en algunos momentos, ha hecho destruir incluso estas infraestructuras altamente resistentes. Según los reportes que estamos recibiendo, todos los informes apuntan a alojamiento temporal, bienes no alimentarios de primera necesidad, bienes alimentarios, comida y acceso al agua potable y al saneamiento. Eso ahora mismo, el tifón ha acabado con todo y es lo que ahora mismo tenemos que trabajar con mayor énfasis. Tenemos tres vías de canalización de fondos y de posibilidad de hacer donativos, unos a través de la web www.roja.es, a través de nuestro teléfono de contacto 24 horas 902 22 22 92 o enviando un SMS al 28 0 92 con la palabra ayuda, cuyo coste íntegro irá destinado a esta operación. A pesar de la magnitud del desastre, el sistema de alerta temprana que se realizó por parte de las autoridades filipinas y por parte de la Curroja Filipina, se puede considerar que en parte sí que funcionó, porque esa evacuación de casi un millón de personas previamente a la llegada del tifón, que ya se sabía que iba a ser de una magnitud muy alta, ha posibilitado que todas esas personas hayan podido salvar su vida. Otra cosa es que los daños materiales que el tifón ha causado eran prácticamente incontrolables debido a la virulencia del tifón, del aire, de las olas que levantó con efectos como tsunami en algunas de las ciudades. Ahora mismo tenemos cuatro delegados en la zona haciendo evaluación de daños y otros cinco delegados que estarán saliendo, estamos barajando en los próximos días, una unidad de respuesta en emergencias, una ERU en sus siglas en inglés, de potabilización de agua. Es una unidad de emergencias con cinco plantas potabilizadoras que pueden dar agua potable de calidad a 15.000 personas diariamente. Además de eso, estamos valorando la distribución de bienes no alimentarios de primera necesidad y estamos planteando también, vamos a empezar a pensar también en el medio plazo, porque una de las consecuencias que va a traer este tifón es la recuperación de los medios de vida de centenares de miles de damnificados, en su mayor parte agricultores, pescadores, que lo han perdido todo y que ahora tienen que volver a empezar de cero, ya no solo con la reconstrucción de sus viviendas, sino también con la reconstrucción de su forma de ganarse la vida. Bueno, la recuperación de los medios de vida ya se puede ir planteando desde un primer momento. Ahora mismo, en las primeras horas, que tras el desastre, sí es una operación puramente de emergencia, pero ya en las primeras semanas tenemos que estar planteando una intervención a más medio plazo. No podemos esperar dentro de seis meses, siete meses, a que estos medios de vida que las personas han perdido por el tifón se recuperen. Ya se habla de una recuperación temprana y seguramente esa fase vayamos a comenzarla en las próximas semanas, paralelamente a la intervención en emergencia.